¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al programa. Hoy me acompaña el señor Antonio Ramírez Gastón, el exgerente general de BISLINX. ¿Y por qué está con nosotros? Los invitados, porque hoy vamos a abordar tips, recomendaciones para acceder a un financiamiento bastante oportuno, rápido y también a menor costo que el crédito, un crédito de usura o un crédito inclusive personal que podría estar pensando una MIPE, dado que una vez que brinda un servicio, vende un producto a un cliente, emite una factura, pero esa factura no la cobra hasta 88 días, que es el promedio que nos han explicado desde la Asociación de Empresas de Factoring del Perú. ¿Cómo está señor Ramírez Gastón? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clorinda, muchas gracias por la invitación y poder estar contigo en tu programa y compartir esta experiencia. Muy bien, ¿es cierto que la demora en cuanto a la cobra de facturas está bordeando los 90 días? Me informan desde la Asociación de Empresas de Factoring. Así es, lo que sucede, Clorinda, que el año pasado, que hemos vivido esta situación muy complicada para todos y especialmente para las empresas MIPES y PYMES, hoy en día las grandes empresas, inclusive medianas y otras, extienden el plazo de pago y al extender el plazo de pago ahogan a las pequeñas empresas y especialmente las MIPES son las que, digamos, tratan de subsistir. Entonces, tener estos plazos de pago muy largos es muy complicado, ¿no? Entonces, efectivamente, los plazos han variado muchísimo con esta situación y que hoy día la estamos también sufriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su primera sugerencia dado que ya emití una factura? ¿Cuál es la primera recomendación que nos da? Claro, lo que sucede es que hoy en día muchas empresas, especialmente MIPES o PYMES, que emiten una factura y es al crédito, y cuando ven que su cliente no le están pagando inmediatamente, sino le pueden estar pagando 30 días, 60 días, día, o 90 días, inclusive más días, tienen que buscar diferentes mecanismos para poder financiarse y tener liquidez, porque yo creo que las empresas, aparte de ver el mercado y poder vender más, también tienen que tener el efectivo en caja, porque tienen una serie de obligaciones, ¿no? Como tienen que pagar planillas, tienen que pagar servicios, proveedores, impuestos y otros. Entonces, cuando buscan los diferentes medios para poder, digamos, conseguir esta liquidez, normalmente uno va a una entidad bancaria. ¿Pero qué sucede a una entidad bancaria, Florinda? Una entidad bancaria para que te quieran dar un servicio o esta modalidad de factoring o compra de facturas, lo primero que te dicen es, tienes que tener una cuenta bancaria con dicho banco. Entonces, para abrir esa cuenta, te piden una serie de papeles, tienes que generar una serie de documentos, tienes que acercarte a la agencia, luego tiene que ser aprobada en la central, digamos, en el tema de crediticio, la central de riesgo, y ahí, en base a eso, te asignan, según tu giro de negocio y tu tamaño, quién es el funcionario. Y después que te asigne el funcionario, tú tratas de comunicarte con él para tener esta opción y todo este tiempo que está pasando, puede ser que ya esté llegando casi a la fecha de vencimiento de la factura. Lo peor de todo esto, ¿qué es, Florinda? ¿Qué es el mecanismo de un banco? Pero si tú quieres comparar dos bancos y quieres decirte, ah, quiero tener opción con dos entidades bancarias para ver quién me puede dar mejor condiciones, cuando vas a un segundo banco, sucede lo mismo, tienes que abrir la cuenta, tienes que presentar los papeles, de acuerdo, los papeles tienen que ir a su oficina central, te evalúan, te asignan al funcionario de negocios, y sigue todo este procedimiento y el tiempo es demasiado largo, tedioso y hasta burocrático, ¿no? Entonces, ahí encontramos nosotros una oportunidad que justamente muchas de estas MIPES y PYMES requieren, que es obviamente la liquidez inmediata. No pueden estar haciendo esos trámites engorrosos, largos, inclusive hasta muchas veces manuales. Entonces, lo que vimos es ayudarlos a ellos a que puedan conseguir la liquidez de forma inmediata. Y tú me preguntarás, ¿cómo? Bueno, el objetivo es te ayudamos a vender tus facturas. ¿Y cómo te ayudamos a vender tus facturas? Ellos canalizan dichas facturas que son al crédito a través de esta plataforma que se llama pagosya.pe. Al canalizar estas o enviar estas facturas electrónicas, vas a poder tener una serie de opciones. Hoy en día estamos trabajando con ocho entidades que compran facturas. Ya pronto vamos a cerrar dos más, o sea, vamos a tener diez, y al final del año pensamos tener 20. Pero lo interesante es que en un solo sitio, esta MIPES va a poder encontrar, ah, esta factura la quiero financiar con tal entidad. Perfecto. Esta otra factura la quiero financiar con esta otra entidad. Y todo se hace en un clip. Todo es digital. Todo es en línea. Entonces, de esa manera tratamos de reducir los tiempos, pero también hemos aumentado la oferta de posibilidades de compra de las facturas a la MIPES. Ajá, interesantísimo. Señor Ramírez Gastón, quiero una, una, entonces para tener claro esto y que las MIPES lo comprendan mucho mejor todavía con la, con la simplicidad con la que nos está explicando. Es decir, primero, el tiempo. ¿Cuánto tiempo menos respecto a un trámite en el banco de un crédito, por ejemplo, para capital de trabajo, que es lo que se necesita? Son 10 días versus horas menos días en primer término en el tiempo. Mira, efectivamente. Yo te diría que inclusive si tú pides un capital de trabajo para, en un banco, el tiempo es muchísimo mayor que los 10 o 15 días que me has mencionado. Pero independientemente de eso. ¿Un mes? ¿Un mes más o menos? Puede ser aproximadamente entre 20, yo calculo alrededor de 20 días promedio, así. Ahora, porque como te digo, ¿no? Es un trámite tedioso y largo. En nuestro caso, ¿cuál es? Básicamente lo que pedimos, más que pedimos, sino ¿cómo te ayudo? Primero tienes que registrarte, porque tenemos que saber quién eres tú. El momento de registrar es en línea. Te registras y solamente pedimos cinco documentos que son muy sencillos, que también los puedes conseguir en línea, que son tu RUC, la copia del DNI del representante legal, la copia literal de la empresa, que también se consigue en línea, y un documento propio de lo que da la Sunata, que también lo dan en línea. Carga esos cinco documentos y automáticamente está disponible para comenzar a negociar o a vender su factura con todas las entidades que hoy en día ya están en la plataforma. ¿Cuánto tiempo te puede tomar eso? Lo que te molesta a ti, cargar esos documentos. Automáticamente, tú comienzas a enviar tus facturas, tus facturas que has emitido, y dices, las quiero ofrecer o las quiero vender. ¿A quién quieres venderlas? Y ahí escoges la factura que tú desees con la entidad que te sienta más cómodo. Y así empieza el ciclo. Ahora, para elegir la entidad de la que me conviene, ¿cuál es el criterio debería ser cuánto me cobran esas entidades? ¿Cuánto es lo que me van a cobrar? Entonces, o es una subasta, o yo se subasta a mi factura. Eso es lo que quiero que me... porque algunas entidades me dicen subasto a la factura. Sí, efectivamente, hay diferentes opciones. Acuérdate, Clorinda, que este es un lugar en el cual nosotros ayudamos a las MIPES a poder vender sus facturas. ¿A quién le ayudamos a vender sus facturas? A varias entidades que compran facturas. Hay una entidad que puede ser que su modelo de compra sea, voy a subastar con una tasa con mis inversionistas. Otro va a ser, mira, ¿quién es tu pagador? Ah, mi pagador está en la empresa. Ah, tu tasa va a ser esta y ya la tiene asignada. Y así sucesivamente. O sea, cada entidad tiene sus propias reglas y modelos para ofertar el servicio. Lo más importante, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, Clorinda? De que tú, por ejemplo, tú puedes tener una factura por dos mil soles. Y tú dices, ¿voy a subastar mi factura por dos mil soles? No, no sé si me conviene. A mí lo que me conviene es, si hoy día estamos, día lunes, yo quiero que mañana martes o el miércoles ya esté depositado mi plata, por lo que yo quiero vender mi factura. Entonces, te vas a ir con la entidad que te ofrezca el servicio que te pueda comprar la factura de manera más rápida. Y entonces, eso es lo interesante, que en un solo sitio. Encuentras todo. Encuentras todo. Es universal, inclusivo, es inclusivo porque es para todas las empresas que emiten facturas y que quieran venderlas. No hay ningún tipo de, digamos, de barrera para que puedan participar. No solamente las empresas MIPES, que pueden emitir facturas por 500 soles, mil soles, dos mil soles, o cualquier monto que ésta sea, inclusive monto muy grandes, como tampoco ninguna otra entidad financiera. Y estas entidades financieras van a encontrar en un solo sitio una demanda de que dicen, yo quiero vender mis facturas. Entonces, va a encontrar algo interesante en el cual dicen, yo tengo que estar ahí. Es como decir, yo quiero estar en el punto donde yo quiero bailar esta música porque voy a encontrarme con un montón de gente y vamos a poder hacer algo simpático con todos. Y para bailar esta música, como bien usted nos ha dicho, ya nos dio ganas de bailar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tasa de interés más o menos en promedio podrían estar cobrando. Porque alguien me dijo, puede ser entre 1.5, las tasas no son muy altas, y en consecuencia, si mi factura a los 90 días, puedo estar pagando más o menos 4.5, alrededor de eso es lo que me cuesta. ¿Es así? Explíquenos, por favor, en términos de costo financiero de esta operación. Lo interesante de todo esto, Cloriente, es, todas estas empresas que van a vender facturas, estas entidades, ya tienen a una gran cantidad de empresas que son las que pagan estas facturas, ¿no? O sea, que son las clientes o pagadores. Entonces, a todas ya de una u otra manera las tienen como un rango de, digamos, de tipo de empresa pagadora. O sea, las tienen clasificadas. Clasificadas. Entonces, yo quiero esta factura, y por ejemplo, si es una gran empresa, entonces te pueden dar 1% al mes. Y si esta es una empresa no tan grande, sino mediana, te pueden dar 1.5. Y si esta empresa es más pequeña, no te dan 1.5, sino 2% al mes. Lo importante es qué pasa, Clorinda, es lo siguiente. El problema no es la tasa, es la rapidez de atención. Es la oportunidad. Es la oportunidad. Si tú tienes una factura por 2.000 soles y el día de mañana tienes que pagar el colegio de tu hijo porque no necesitas la plata de tu negocio o porque necesitas comprar una mercadería porque tienes que producir, si te dicen, ¿tú sabes cuánto es la diferencia si la factura es 2.000 soles de un punto o dos puntos? Solamente son 10 soles. Claro. No es nada. Es bastante módico, claro. Entonces tú dices, bueno, me puedo ir con uno, me puedo ir con otro, no hay problema. Más me va a costar un taxi de repente. Más me va a costar cada semana o cada día que yo deje de comprar el insumo que necesito yo para poder producir. Sí, totalmente. Entonces lo interesante es que las MIPES van a poder entrar, van a poder enviar todas sus facturas electrónicas y lo importante acá es que envíen todas. Tú no sabes si la necesitarás el día viernes o el día lunes. La envías todas y tú después comienzas a escoger. Esta sí la necesito, la escoges, esta no. ¿Y sabes por qué es mejor que envíen todas sus facturas y las registren? Porque no tiene costo para ellos. Ajá, no hay ningún costo por administrativo. No hay costo para ingresar, suscribirse a esta plataforma inclusiva. ¿Pero hay algún costo administrativo? ¿Hay algún trámite que tenga que ingresar? El único costo es lo que en su momento, si llegara a financiar o vender la factura. Es decir, si yo cargo todas mis facturas y no vendo ni una, no le cuesta la PIN o la MIPES. Pero sí, obviamente, es lógico. Si yo tengo una factura y la voy a financiar, hay un costo financiero, ¿no? Porque te están adelantando al plato. Claro, que me está comentando que está entre 1.5 a 2, ¿no es cierto? Depende del rango, digamos, de cómo está clasificada mi cliente, el que va a pagar la factura. Correcto. Perfecto. Entonces, y dentro de eso, es el que se financia el servicio de la plataforma. Ya está incluido ahí. Ya, perfecto. Entonces, lo importante es que todas las MIPES carguen su factura, si en cualquier momento las van a ir identificando cuál quieren y con qué entidad financiadora quieren venderla. Vamos a suponer que yo hoy día tengo mi factura, la ingreso y quiero, pues, a la brevedad. ¿Es en horas? Algunos me dicen, son 72 horas que puedes obtener tu financiamiento bajo el factor y en general. Mira, mira, puede ser, y te voy a comentar, puede ser en horas o puede ser en 24 o 48 horas. Depende. ¿Por qué? Porque sí, obviamente, tú eres una empresa en la cual ya tienes una historia en la plataforma en donde tú siempre estás colgando y poniendo todas tus facturas. Y tienes una factura que le vendes siempre a un cliente. Y ese cliente, la entidad financiadora, siempre te financia. Cuando tú lo coloques, en menos de, digamos, casi inmediatamente, prácticamente la aceptan y te pueden depositar. ¿Por qué? Porque ya conocen que tú le vendes a esa empresa con cierta frecuencia. Y así socialmente. Entonces, todo depende, obviamente, de cómo es el comportamiento del mercado. Pero si hay una primera vez, a una primera vez puede demorar un poquito porque digamos que no me conocen la plataforma, ¿no? Así es. Vamos a suponer el caso de que es la primera vez. Entonces, mira quién es el cliente que va a pagar. Si es grande, mediano y pequeño. Pero hay otra ventaja ahí. Yo le puedo decir, yo sí puedo ayudar a la MIPA diciéndole, MIPA, ¿con qué frecuencia tú le vites facturas? A mí, ¿puedes darme tu ratio? Esto es. Es más fácil que yo le diga, señor entidades, este señor mire su movimiento, le puede financiar estas facturas. Entonces, soy su aliado. ¿Por qué? Porque yo, nosotros somos los más interesados en que la mayor cantidad de MIPES pueda financiarse. Eso es por un tema ya, un tema de apoyo social a los emprendedores, de darle fuerza a lo que pueda ser, viste, reactivar la economía y salir adelante del país. Pero también porque dentro del costo del financiamiento está el pago del servicio. Entonces, mientras más MIPES financie, mucho mejor, ¿no? Dígame, señor Ramírez Gastón, ¿hay alguna traba, algún problema que se esté presentando? Porque me dicen que también no siempre el cliente, el cliente que va a pagar la factura, debe aceptar esta operación. ¿Es así o hay una aceptación automática? O en todo caso, la regulación que aún no sale, el reglamento, que está dificultando que esto sea mucho más rápido todavía, que muchas más MIPES puedan financiarse. Bueno, como te mencionaba, efectivamente hay un decreto de urgencia que va a acelerar muchísimo esto, en el cual la factura va a tener que indicar la fecha de vencimiento y valor neto a pagar. Y ese valor obviamente va a ayudar a que el mecanismo de la venta de la factura y a canalizarlo a través de como si fuera un título de valor, sí va a reactivar y va a ayudar muchísimo. Esto iba a entrar en vigencia el 1 de abril, lo han postergado el 1 de septiembre. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es lo siguiente. Muchas entidades quieren comprar facturas. Muchas. O sea, en otras palabras, sí hay suficiente fondo, digamos, o dinero para comprar facturas. El gran problema que hemos tenido nosotros, como digamos aquí en el mercado, es que no había mecanismos para agilizar esta relación entre la MIPES de entidad financiadora y quién era el cliente pagador. Entonces, este ecosistema digital de financiamiento une a varias entidades. A la MIPES que emite, se valida la factura, porque es una factura electrónica, se valida con la suma que es una factura válida. Se confirma que es una factura que se le ha entregado a dicha empresa que es el pagador y se le da información a la entidad financiadora para que haga, digamos, la gestión de la contra en la factura. En un solo sitio, juntan a todos los agentes que tienen que ver o que tengan interesados en este... Y es en la plataforma Pagos Ya, ¿no es así? Así es, la plataforma es www.pagosya.pe Perfecto. Señor Ramírez Gastón, ¿qué le parece si va respondiendo algunas preguntas que ya el público nos ha escrito aquí en nuestra fanpage? Efectivamente, tenemos algunas y tenemos varias. De ello, Sheila nos dice, ¿qué tasas manejan en cuanto a la compra de facturas? Y a las tasas, como mencioné inicialmente, depende, depende de quién sea el pagador, pero le puede dar un rango, puede estar en un rango entre 1% mensual, 2% mensual. O sea, eso es entre 12 o casi 20 o 24% al año, pero mucho se depende de quién es el mensual y por qué razón, como les quería decir, Sheila, es lo siguiente, si tú tienes una factura por mil soles, la diferencia entre un punto y otro son 10 soles, no es mucho. Perfecto. Y que además son 90 días, o sea, tendría que considerar nada más 3 meses, ¿no es cierto? Claro, depende en qué momento. Si te van a pagar 90 días, porque acuérdate, Clorinda, que tú lo puedes pedir hoy día y está 90 días, o tú lo puedes pedir después de 30 días cuando tu necesidad es inmediata. Claro. Lo puedes pedir en cualquier momento, no tienes que pedirlo desde que emites, sino en cualquier momento. Perfecto. Marianela nos dice, ¿a partir de qué monto se puede vender la factura? No hay límite, perdón, no hay límite mínimo ni máximo. Es abierto. ¿Por qué? Porque esto es una oferta, es un mecanismo, un ecosistema que facilita que cualquier empresa pueda vender su factura. Van a ver de todas las entidades, hay algunas que le interesarán por montos pequeños, de quien sea el pagador, montos grandes, montos medianos. O sea, realmente, como mencioné, es universal, no hay ningún tipo de límite y obviamente inclusivo y democratiza el crédito. Muy bien. Ángelo nos dice, una consulta, tengo dos facturas por cobrar, una de 8.500 y otra de 10.000. ¿Podemos hacerlo en una sola operación con un mismo banco, entidad financiera, sin acercarme de manera personal? Sí, es muy fácil porque tú, si, por ejemplo, has puesto todas tus facturas que has emitido, no importa en qué momento y qué día, y tú en este momento dices, yo quiero esta factura que hace una semana y esta que he emitido hoy día. Y digo, quiero esta factura y esta factura. Pueden ser emitidas en diferentes fechas. ¿Y con qué entidad? Con esta entidad porque me siento más cómodo, porque me atiende bien. Marcas esas dos y automáticamente te dicen de quién es el pagador, la tasa que te corresponde y la operación para que se pueda hacer aprobada. O sea, las dos juntas. ¿Puede ser las dos juntas? Claro. Puede ser una o varias y de diferentes fechas. Perfecto. Giancarlo nos dice, ¿existe monto mínimo por factura o grupo de facturas que desee vender? ¿Cuánto del 100% en promedio recibo por vender mis facturas? Como mencioné, hay diferentes modelos. Hay modelos en el cual dicen, yo tengo que quedarme con un fondo y el fondo de garantía. El depósito para ti te va a dar el 99% y me quedo con un 1% de garantía o me puedo quedar con 2% de garantía. Dependiendo, obviamente, porque ustedes tienen que comprender que cuando voy vendiendo mi factura, la entidad dice, a ver quién es tu pagador, quiero conocerte. Y en base a eso pone ciertas condiciones porque te está comprando la factura. Porque después la entidad financiera se encarga de cobrarle a tu cliente. Entonces, es importante que no importa el monto, si puede ser 100, 200, 500, 800, 1000 soles, lo comience a usar para que comience a crearse un historial, un historial de movimiento y crediticio. Entonces, las entidades van a tomar más confianza con eso. Sí, tengo otra pregunta. Aquí Cintia nos dice, el problema es que quienes tienen que pagar las facturas no califican y las entidades financieras no quieren incluirlas en el factoring. ¿Qué hacer? Es una muy buena pregunta. Hay empresas que tú dices que no califican. Pero cuando tú tienes una oferta en un solo sitio, que tienes varias entidades, las probabilidades que no te acepten eso van bajando. Puede ser que tú hayas preguntado, yo quiero financiarla y encuentras dos o tres que no. Pero si tú ya tienes a 10, una de ellas sí va a aceptarla. O te pondrás las condiciones para podértelas financiar, digamos, de manera más conveniente, ¿no? Acuérdense, Glorinda, que hoy ya tengo 8, ya dentro de poco voy a tener 10, y antes que termine el año voy a tener 20. Buenísimo, buenísimo. Ahora, muy bien. Mauricio nos dice, ¿las plataformas que están lanzando es de libre acceso? ¿Las pequeñas empresas podrán introducir allí sus facturas? Libre acceso, Glorinda. Este es un tema que tiene que ayudar a la MIPES y PYMES a poder entrar a un mercado para financiarse y tener liquidez. No le podemos poner barreras. Entonces, entran, colocan sus facturas, no tienen costo, se registran, y el momento en que ya se conviene hacer, el momento en que quieren hacer el financiamiento, ahí es donde tiene el costo del financiamiento, que obviamente es en ese momento que ocurra. Si no, no. Juan nos dice, ¿en cuánto tiempo podría recibir el adelanto de mi factura? El adelanto de la factura, como mencionas anteriormente, si hay una liquidez, perdón, si hay una historial y hay una relación, puede ser inmediata. O sea, puede ser minutos, o puede ser 24 horas, o puede ser 48 horas, ¿no? Pero lo que sí, acá hay un tema que quiero también transmitir a todos, a todos sus oyentes y que nos acompañan. Nosotros somos aliados de las MIPES. Nosotros somos aliados de las entidades financiadoras. A nosotros vamos a defenderlos y vamos a abogar para que todas sus operaciones, de una u otra manera, las entidades sí les acepten. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿en cuánto tiempo podría obtener el adelanto? Puede ser minutos, 24 horas, o 48 horas, ¿no? Esos son los rangos que no son menos se están manejando. Esa es la pregunta que nos ha hecho Juan. Patricia nos dice, ¿cuánto demoran en darme el abono en mi cuenta? Aproximadamente eso. Ni bien aceptan la operación, puede ser minutos, puede ser 24 horas, puede ser 48 horas. Obviamente, como mencioné, si ya tiene un historial crediticio, un historial de movimiento, es más rápido. Cada vez es más rápido, ¿no? Jana nos dice, ¿puedo financiar mi factura si me encuentro en provincias? Así es, bueno, no te puedo decir si estás en China, ¿no? Pero en cualquier parte del Perú lo puedes hacer, siempre y cuando sea una operación realizada en el Perú. Si le vendes a una empresa peruana, ya sea en soles o en dólares, puede ser cualquier moneda. Muy bien. Dayana nos dice, ¿qué factores evalúan las financieras para aceptar mi factura? Para aceptar financiar mi factura. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué factores evalúan las financieras para aceptar financiar mi factura? Ok, ¿cuáles son los factores? Número uno, quién es el emisor, si ya lo conocen, tienen querido un historial de cómo ha ido cargando las facturas. ¿Quién es su pagador? Si es un pagador, si es su cliente, es un cliente frecuente. También es importante. Tú no le vas a vender a un cliente una, perdón, cuatro, cinco, seis veces, si no te paga. O sea, eso también es importante. Son fotos que no se ven en los sistemas tradicionales. Acá se lo van a poder ver porque dicen, ah, sí, hay una relación. Ven quién es el pagador, el monto de la factura, el plazo y en base a eso es que hacen la operación. Perfecto, muy bien. A ver, acá también dice Mirna, yo emito, yo emito comprobantes, pero mi duda es si su empresa, o sea, si ustedes, Bisley, aceptan todas las facturas a financiar sin importar con qué empresas yo emití, a qué empresa le emití yo la factura electrónica. Así es, esto es universal. No hay ningún tipo de limitación. Pueden, cualquier persona que emita o empresa que emita facturas por una empresa de servicios o por el portal de la SUNAT o por cualquier otro medio, todas las facturas que emita pueden enviarlas a esta plataforma de pagosya.pe para poder vender su factura. Tengo la pregunta final y estoy juntando dos preguntas, la de Kiara y de Dayana. Me dice, los pasos a seguir, brevemente, y qué documentos necesito para poder registrarme en Bisley, en la plataforma de pagosya. Los pasos, ¿cuáles son? Entras a la plataforma de www.pagosya.pe y te van a pedir, llene sus datos. Datos de la persona que va a trabajar en la plataforma, datos de la empresa, quién es el representante legal, el DNI, copia literal del negocio y un documento de la SUNAT. Son documentos que se sacan en línea, no son tediosos. Se cargan esos documentos y queda ya prácticamente registrado en la plataforma. Y a partir de ahí, comienza a cargar las facturas o enviar sus facturas, que es un medio muy fácil, porque las puede enviar inclusive a una bandeja de entrada de facturas electrónicas que quiere negociar, o se carga de forma manual, es muy fácil, muy sencillo. Y después que ya tiene todas las facturas cargadas ahí, comienza a seleccionar las que quiere financiar con cualquier entidad que están ahorita, que ellos seleccionen o se registren para trabajar con ellos. Perfecto. Los documentos son el RUC, como usted mencionó, la copia del DNI, la copia literal de que soy representante legal de la empresa o de la constitución de la empresa. Así es. Y hay un documento de terceros que lo saca, lo opina a través de la SUNAT. Todos esos documentos están en la página. O sea, uno entra y se... En la página. ¿Qué documento requiere? Además, lo puedes hacer ahora. Ah, hoy día solamente tengo dos. Sube los dos. Mañana consigo los otros dos. Consigo los otros dos. Sí, ya está. Está buenísimo. Está buenísimo. Felicitaciones. Pregunta final, final. ¿Qué entidades financieras son las que están comprando las facturas? ¿Son bancos, financieras? No, en este caso hemos... Mira, los bancos están abiertos a que puedan entrar. Pero los bancos siempre han puesto ciertos límites y restricciones. Entonces, entre todos... Además, ellos adelantan las facturas, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier entidad. Pero hoy día tenemos a Defide, Eldo, inversiones I.O., Innova Funding, inversiones de Factoring. ¿Cómo se llama? Bueno, tenemos ocho o diez. Ocho tenemos. Ahí sale también en la plataforma las ocho empresas. Todas están. Todas están ahí, a la mano, para que uno se pueda seleccionar Blanco Zafi. Hay un montón de empresas. Un montón de empresas en las cuales uno se puede seleccionar. Lo más recomendable es que seleccionen a todas para que estén relacionados. Y en el momento en que deseen, solamente digan esta factura con tal entidad, esta factura con tal entidad. Y se acabó. Claro. Y así uno elige. Elige lo que más le conviene. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, señor Ramírez Gastón. Muchísimas gracias por esta información que hoy ha compartido con nuestros emprendedores. Y bueno, como vemos, es una alternativa frente a la usura, ¿no es cierto? A la informalidad, que es muy riesgoso. Y también frente a una entidad financiera que de repente tarda mucho y nosotros necesitamos la plata ya. Así es. Muchas gracias, Clorinda. Esta es una oportunidad. Más que una oportunidad es que somos aliados. O queremos que nos vean como aliados de ayudarnos a todas las mifes y primes. Especialmente emprendedores que quieren salir adelante a hacer negocio. Y que este es un mecanismo que nos podemos ayudar a que puedan tener liquidez y que se puedan desarrollar. Perfecto. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima, entonces. Gracias, Clorinda. Muy gentil. Nos despedimos, amigos. Gracias. Continúen siguiendo nuestra programación. Gracias, Clorinda.